Bienvenidos niños, niñas y los no tan jóvenes a Nicotecnia Bueno, estoy muy contento porque ya tenemos identidad Nicotecnia, la verdad que en una semana subió la cantidad de suscriptores Estoy super feliz Y a continuación del video de introducción a lo que es animación De paso provecho, saludo, agradezco y todo lo demás Les voy a mostrar como animar En la clase que tuvimos por Zoom, les mostré y les conté Que estábamos usando este programa Krita Que ya en este momento voy a entrar para mostrarte como descargarlo Porque era una promesa que tenía Es muy fácil, solamente tienen que entrar en su navegador de internet Preferido Y escribir Krita, Krita.org Ahí estoy entrando Krita, Krita.org Ahí está Y les va a salir este sitio web Igualmente hay otro video en el que les enseño a instalarlo Acá ponen Obten Krita ahora mismo Y eligen el tipo de plataforma que ustedes quieren Windows O también acá otras versiones Windows 32 bits Por si alguno tiene un Windows de 32 bits O Mac o Linux Si, está para todas las versiones disponibles Acá lo descargan Sin problemas Y ya lo tienen listo para usar Como tengo yo acá ahora Bueno, muy bien Como les había dicho Lo que estamos viendo ahora O lo que vamos a ver ahora es Animación Hay una parte que es toda la parte de la teoría aburrida De lo que es animación Que la voy a tratar en otro video Pero ahora vamos directo a la acción Porque yo soy de ir a la acción Y después entender las cosas Bien Así que quiero mostrarles ahora Ustedes tienen el Krita Como tengo yo Pero las ventanas Como las tengo yo No las tienen ustedes Ahora les digo como ponerlas bien Simplemente les voy a mostrar el ejemplo que tengo acá Donde tengo un dibujo que simula Que es una pelota que está rebotando Y cuando llega al piso Como que salpica ahí Está medio extraña, ¿no? Pero bueno La animación está dentro de todo bien Ahora la vamos a hacer desde cero Bueno Como pueden ver Acá a la izquierda Tenemos nuestro panel de herramientas Acá hay unos numeritos que van subiendo Y acá abajo un lector que va pasando Y va como leyendo Esta animación Que es exactamente lo que nosotros dibujamos Voy a parar acá Ahí está Y te voy a mostrar que tenemos Esos dibujitos verdes Esto te lo voy a mostrar en el paso a paso Fíjate que es esto Nuestro dibujo es el que está en color negro Pero los dibujos rojos significan Que son los dibujos anteriores O sea Los dibujos de donde viene Este dibujo actual negro O sea El negro es el actual El rojo es el anterior Y el verde Es lo que viene después En la línea del tiempo Esto lo que nos dice es que Hacia donde va O de donde viene la animación Y lo que nos permite es Puntualmente saber Cómo estamos dibujando Para saber Qué está pasando O qué va a pasar Y adelantarnos Y mejorar nuestra animación Espectacular Bueno Muy bien Les voy a mostrar que Acá en la opción de ventana Nueva vista Perdón acá Espacio de trabajo Van a encontrar los diferentes Espacios de trabajo Y esto significa Cómo se ve El programa Krita O sea Pensado para animación Pesado para dibujar En lo que es Algo que se llama Vector O pintura O efectos especiales Como dice acá Mira que bueno Por lo general Viene en default Default es Como viene por lo general Así seguramente Lo tengas en tu caso Y lo que vamos a hacer ahora Es Como yo tenía Ventana Espacio de trabajo Animación Esta animación full Lo hice yo Customizándolo Como yo quería Pero vamos a hacer Igual que vos lo tenés Acá Animation Y acá tenemos El espacio de trabajo Como tenía yo antes Acá la barra de tareas mía Me está Como molestando un poquito Así que La voy a sacar Con clic derecho Y voy a tocar acá Configurar barra de tareas Y le voy a pedir Que me saque Esa barra A ver Si me deja Acá la opción Ocultar Automáticamente Barra de tareas Ahí está Si no me moleste Podemos ver completamente Lo que hay acá abajo Hola Me haces caso Ocultar Si ocultar Ah no este Ocultar Creo que era este Ahí está Ese era Me equivoqué Bueno ahora si Bueno sigo un poquito más Un poquito más Apenitas Creo que de mucho No va a servir Pero bueno No importa Ya que lo tenemos así Vamos a usarlo así No hay problema Muy bien Bueno ahora si Acá tenemos como te decía Nuestra pelota rebotando Y vamos a crear Un documento nuevo Vamos a cerrar De acá arriba Esta cruz El trabajo que hicimos No lo quiero guardar Porque no me va a interesar Ahora Y en tu caso Te va a figurar El espacio de trabajo De esta forma Vamos a hacer Paso por paso Chicos Esta primera parte Va a ser Entender más o menos Cómo funciona Vamos a crear un documento Vamos a configurar Las cosas Y después Voy a parar el video Y voy a hacer Otro video Donde ya vamos a estar Animando O sea dibujando Y animando Si así No nos mareamos Y el video nos hace muy largo Vamos Muy bien acá Bueno Vas a poder crear Una hoja de trabajo Un nuevo documento Un nuevo archivo Desde esta opción Nuevo archivo O desde archivo Nuevo Son las dos opciones Esto lo que hace Es crear una hoja De trabajo Acá está Las propiedades Del documento Acá le podemos Poner el tamaño Que queremos que tenga La resolución Y todo esto Bien No quiero entrar En detalle Con respecto a este tema Pero para que se den Una idea Este es el tamaño Que tiene un televisor 1920x1080 Esto se llama Resolución Y es la calidad Que suelen ver Los videos En películas YouTube Y todo lo demás Que por lo general Tienen las pantallas Y la resolución Es Cuanta calidad Tienes Y te acercas Para ver los detalles Así que Van a dejarlo Como lo tengo yo 1920x1080 Y lo último 96 Y listo Así como lo tenemos Le vamos a dar Ok A ver si tenemos Algo más No creo que no Acá el formato de hoja Si lo querés Apaisado O parado O sea Horizontal o vertical Horizontal Va a estar bien Y listo Y nada más Por acá nada más Vamos a crear Y ya está Vamos a la obra Excelentemente Bueno Hay otro video De Krita Que tengo en el canal Y ahí pueden ver Como dibujo Como redibujo Un Among Us Un dibujito de Among Us Que primero lo hago en papel Y después lo paso acá dibujando Les recomiendo ver ese video Como para que sumen Las herramientas Que uso Bien Y ahora si Vamos a lo nuestro Bueno Me gustaría Acomodar un poco El espacio de trabajo Yo no sé como te figura vos Depende La pantalla que tengas Puede que esto lo veas Más cómodo que yo O no Yo por eso Lo que hago siempre Es configurar mis espacios de trabajo Para eso Mira Te lo voy a intentar mostrar Acá Ahí tengo mi mouse Voy a Desde el mouse Hago clic acá Y levanto Y puedo mover Mi barra Que esto se llama Línea de tiempo Acá es donde Transcurren los dibujos Y Se genera la animación Acordate Voy a subir un video Va a ser un poco aburrido Aburrido Pero va a ser importantísimo Que lo veas Sobre el tema de la animación Cuando entendés Como se hace una animación Listo No importa el programa que uses Lo vas a poder crear Porque hay muchos programas Para animar Yo ahora uso Krita Porque me parece Bastante sencillo Fijate lo que hice Despego La ventana esta Y la puedo pegar Como me dice acá En cualquier lugar En cualquier lugar Yo puedo pegar esta ventana La quiero pegar acá al costado Porque me resulta más cómodo Ahí está Y esta otra que está acá Esta otra ventana Animation Que se llama de acá También hago clic La arrastro Y la llevo como por acá abajo Ahí Ahí está Ahí creo que hice Macana A ver si puedo sacarla Sacarla de vuelta Ahí la saco de vuelta Quiero que se vea Ahí está Ahora sí Una arriba y otra abajo Esto era lo que yo quería Fijate como puedo Esto se le dice Customizar O configurar La interfase O el O el flujo de trabajo Bueno No me quiero poner muy técnico Pero como para que más o menos Si se me salen esas palabras Que ustedes me entiendan Bien Acá está Acá está la hoja Imagínense que esto es nuestra hoja Común y corriente De la escuela O de dibujo O como quieran decirle Y nosotros tenemos Nuestro documento Acá a la izquierda Tenemos las herramientas Con las que podemos trabajar y usar Y acá abajo Tenemos las capas ¿Qué tema este de las capas? Bien Las capas son como las hojas Del libro Un libro Está compuesto por la tapa Del fondo Ahí background Significa fondo Que es como si fuera La tapa de cartón O el piso Digamos De 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 un libro O más fácil Como si fuera Tu escritorio De la mesa Donde trabajas Eso es el background Como Donde te estás apoyando Para entenderlo fácil Y la capa 1 Es como una hoja vacía En blanco En la cual Podés empezar A dibujar Y acá abajo Vas a agregar Más capas Recordá Esto te lo enseño En otro video Donde dibujo Un Among Us Está bueno como para Complementar Este tema De las herramientas Así que fíjate Acá sumo una capa Y acá la puedes ver Capa 2 Sumo otra capa Capa 3 Y en esta Y en esta puedo Hacer doble click Y poner un nombre Por ejemplo Pelota Le puedo poner A este A este le puedo poner Fondo Y a este le puedo poner No sé Un sol Porque voy a pintar Como una pelota Que rebota Y un sol Por ejemplo Listo Y lo que tiene de bueno Las capas Es que podés Reordenarlas La que es pelota La puedo poner Acá encima de todo Lo que es fondo Queda ahí El sol Ponele que queda ahí No hay problema Y en cada capa Vas a pintar Lo que corresponde En la pelota Vamos a hacer El dibujo de la pelota Moviéndose En el sol Un sol Ahí Y en el fondo Bueno Un fondo No hay mucha más ciencia Que eso Listo Con estas herramientas Ya vamos a poder Comenzar Ok Acá a la derecha Fíjate que tenemos Nuestro timeline O línea del tiempo Y depende Fíjate De donde estemos parados Acá en la capa Es lo que está pasando Acá en el timeline ¿Sí? Porque cada capa Tiene su propio Timeline O línea de tiempo Y cada Línea de tiempo Cada Esta es línea de tiempo Número 0 1 2 3 4 Y así Acá arriba Fíjate que nos la va Contabilizando Animación Animación En el momento 0 Momento 1 Momento 2 Y así Listo Cada vez que vayamos Pintando y agregando Nuevos cuadros Vamos a darle Esa simulación De animación Hasta acá Aparecieron muchas palabras raras Un poco Tal vez confuso O aburrido Lo importante ¿Qué fue lo que hicimos Hasta ahora? Fue Organizar nuestro espacio De trabajo Preparar las capas Para dibujar Preparar Acá La línea de tiempo Preparar El espacio de trabajo Creo que lo dije ya Así Y listo Prepararnos para animar Así que Espero que tengas configurado Como tengo yo Ahora Todo el espacio de trabajo Si no Me preguntás en los comentarios Me mandás un mensaje No hay problema Y vamos a prepararnos Y vamos a prepararnos Para animar Así que Hasta acá Llegamos con este video Y en el otro video próximo Te muestro Como empezar a dibujar Para hacer la animación ¿Listo? Bueno para que no te pierdas Los próximos videos Te invito a suscribirte Y también vas a encontrar Otros videos relacionados Que son complementarios A esta temática O también Otras temáticas Que están en el canal Que seguro Te pueden Interesar Así que Vamos No perdamos más tiempo Y continuemos Que tenemos Mucho por animar Chao